La siguiente Me alegra que hayas venido Hay fantasmas a tu alrededor ¿De quién se trata? Al principio solo veía bebés cuando entraba en Facebook Pero el otro día cuando estaba jugando con mi sobrina Y su muñeca giró la cabeza completamente Y con un abuso horrible me dijo ¿Se te va a pasar el arroz? De repente todo el mundo se ha empeñado aunque sea madre ¿Y qué pasa? Si no quiero Que esto te cambia la vida ¿Tú para cuándo? Es el fantasma de ser madre sí o sí Vení Acompañemos a nuestra hermana Hermanas Vamos a alimentarnos como merecemos Aún queda mucho por hacer Vuestros fantasmas representan el miedo a no encajar en la sociedad Y no temo si les a ir ¿Quién es la próxima? Amén Amén Gracias por ver el video